¡Escucha con atención! ¿Quiénes cantaron el clásico beat de los 60 llamado Love Me? Estuvo número uno en el ranking en esta fecha hace 30 años. Ahora con Super Internet 128KBPS de Fivertel podés navegar mucho más rápido, porque la mayor capacidad de transmisión del cable coaxil permite que la información llegue a tu PC sin demoras. ¡Qué rápido! ¿Va? ¿Los pagas con Symfony? ¡Sí! ¡Ganaste! ¡Tenés una hora para venir a buscar tu premio! ¡Sí! Super Internet 128KBPS de Fivertel. La velocidad que necesitas. Solicitalo al 4778-6606. En tres lavados, usted puede perder el brillo de su color. Por supuesto que no. Mi color yo lo mantengo. Shampoo Color Vip de L'Oreal. Especial para cabello tenido. Su fórmula con filtro UV protege el cabello. Prolonga el color. Nunca mi cabello estuvo tan suave, tan brillante, aún 30 días después de hacerme color. Shampoo Color Vip de L'Oreal. Porque yo lo valgo. Continental en el 2000. En AM590, sienta el futuro con la gente de radio. Continental en el 2000. Sienta Continental. Gente de radio en el 2000. En AM590, sienta el futuro con la gente de radio.